Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en los juegos completados de abril 2018 como veis en el título Hoy os voy a comentar como siempre los juegos que he terminado y mi opinión acerca de los juegos por si queréis jugarlos Así hacemos un pequeño resumen de los juegos que he jugado, que he completado, es distinto porque jugar he jugado a unos cuantos juegos más Pero completarlos enteros son estos, vale? Entonces si queréis también que os de una pequeña valoración de los juegos que juego así esporádicamente Pues también puedo hacerlo, pero la verdad que no me gusta porque no los he exprimido al máximo Entonces hay juegos como por ejemplo que han salido este mes, pues God of War o bueno varios juegos de estos que todavía estoy jugándolos No he terminado todavía de jugar, con lo que el siguiente mes si termino de jugarlos pues ya haré dentro del vídeo de juegos completados en el mes de mayo, vale? Entonces bueno, voy a cambiar a la página de Excel como siempre, como todos los vídeos estos y ahí estamos Y tengo estos 4 juegos que he completado, el primero de ellos es el Part Cry 5, ya sabéis que salió, además la fecha de salida tenéis ahí, 26 de marzo O sea el mes pasado, hace 2 meses ahora mismo Y lo terminé 5 de abril, le metí bastante caña la verdad, o sea como veis ahí le metí bastante caña Y después veis un tic azul ahí, eso es el si he conseguido el platino o no he conseguido el platino y la fecha del platino Entonces, si he conseguido el platino, ya sabéis he subido el platino al canal y fue el 7 del 4, el 7 de abril lo conseguí Entonces bueno, la nota que he puesto aproximada, o sea no es exacta, la aproximada es un 7,5 Y el último tic es si os recomiendo o no os recomiendo el juego, entonces si os recomiendo el juego ¿Por qué? Voy a explicarme un poquito La cosa es que a mi los Part Cry me gustan, son divertidos, me divierten, vale Y si que, si que peca un poquito de que ya empieza a hacerse un poco repetitivo O sea en el plan de, se nota que el Part Cry 2, el Part Cry 3, el Part Cry 4, el Primal, el 5 Son todos de, basados como en la misma jugabilidad, ¿no? Y a mi ya me está empezando como a cansar un poco Aunque es muy divertido, eh, o sea si he puesto esa nota y he recomendado a la gente es porque es muy divertido Pero eso sí, si en el 4 ya empezasteis como a mosquearos de decir Joder, es que es que ya siento que es como un DLC, una expansión, es algo como lo mismo Este vais a sentir un poco más de lo mismo Pero si os gusta mínimamente como funciona Far Cry y como es su jugabilidad La verdad que os va a divertir muchísimo Es un mundo súper grande, enorme Hay muchísimas misiones principales, secundarias, muchos recados, muchas armas, animales Bueno, hay muchísimas cosas que han metido, la verdad Vehículos, es que hay muchas cosas O sea es un mundo súper rico Y la verdad que creo que en variedad de misiones y tal Han mejorado bastante respecto al 4 Y en tema de secundarias, coleccionables y todas esas cosas La verdad que te incita a completar O a mi por lo menos me incita a completar todo O sea veo todos puntitos y conos en el mapa y necesito completarlo Y la verdad que me divierto completando esas misiones Y la verdad que, pues como os he dicho, me ha divertido Eso sí, me ha sobrado por completo los trofeos cooperativos Son dos trofeos súper tontos Y además no puedes jugar cooperativo con cualquier persona Tienes que invitar a una persona en concreto que conozcas O sea que tengas como amigo Entonces si no tenéis ni un amigo que tenga el juego Pues igual os quedáis ahí sin ese trofeo Que es una tontería, que son dos minutos de trofeo Pero da igual, o sea que están esos trofeos ahí Y yo no entiendo como No entiendo como pueden poner esos trofeos ahí La verdad, no lo entiendo Pero bueno, el juego muy divertido Pero un poco más de lo mismo que los anteriores Far Cry Luego está Way Out que veis ahí Que salió el 23 de marzo, como pongo ahí Y terminé el 8 de abril También tengo el platino, también saqué el 8 de abril Y le he puesto un 8,5 y recomendado Porque me parece una experiencia nueva Una experiencia que no... Hace mucho tiempo que no había vivido De hecho, no he vivido nunca una experiencia cooperativa Tan preparada para el cooperativo La verdad que está muy bien O sea, bueno sí, a ver Hay ejemplos también, el Brothers Hay ejemplos pequeños de juegos De juegos concretos que han salido Bueno, pero contados O sea, lo cuento con los dedos de la mano Entonces, a Way Out me parece un gran juego Tiene mucho aspecto narrativo O sea, jugablemente igual es un poco ajustado Corto, no tiene mucha jugabilidad Pero en el aspecto narrativo y en el cooperativo A mí me gusta, me entretiene Y además puedes jugar tanto online Como partida dividida Y el segundo jugador puede jugarlo gratis O sea, me refiero, si tú tienes un amigo Y tú tienes el juego Puedes jugar con ese amigo sin que se lo compre Y eso es un puntazo La verdad que es un puntazo Y tanto por su originalidad Por lo arriesgado del proyecto Porque hoy en día No hacer un juego multijugador De esos típicos pues Battle Royale Y estas cosas Es muy arriesgado Y un juego narrativo Cooperativo Me parece súper arriesgado Y ole Ole por ellos Por arriesgarse Y haber sacado este juego Y por eso Yo creo que se merecen totalmente esa nota El siguiente juego que jugué Que me lo compré el 5 de enero O sea, ya hace bastante En los unboxings de enero que hice Es el World Among Us Y me lo terminé el 14 de abril De este año O sea, el mes pasado No tengo platino Porque lo jugué en Xbox One Y en Xbox One Pues están los trofeos ¿Vale? Bueno, los logros Perdón Los logros Y creo que conseguí No sé si conseguí todos los logros Pero no sé Bueno, el platino lo que es No tengo Porque no hay platino en Xbox Le he puesto un 8,5 Por no poner un 9 La verdad que a mí El juego me ha encantado O sea, me ha chiflado Como siempre en estos juegos de Telltales El primer episodio y el segundo Cuesta arrancar Cuesta introducirse un poco la historia Pero una vez que te introduces ya A finales del segundo episodio El tercero, cuarto y quinto Suelen ser normalmente A mí por lo menos me encantan O sea, me encantan Y me pasa con todos los de Telltales Y este World Among Us Me parece una No sé Un pedazo de juego O sea, un pedazo de juego La historia me ha encantado Me ha enganchado Súper original No sé Os recomiendo totalmente No quiero contar nada de historia Porque evidentemente Igual os chapo ahí la La trama Pero me ha encantado O sea, de verdad Si mínimamente os gusta Que os cuenten historia De los videojuegos Dar una oportunidad Que yo me lo conseguí No sé Por 5 euros puede ser 5, 10 como mucho Más de 10 no era Pues me lo conseguí ahí físico Y la verdad que genial Genial Y bueno, como veis El Lego Harry Potter 4 Pues me lo pasé En el año 2017 No tengo la fecha exacta Porque no apuntaba En esa época Cuando me lo compraba Cuando me lo pasaba Y tal Pues 2017 Fue el año pasado No me acuerdo cuándo ¿Vale? Y desde el año pasado Pues poco a poco Hemos ido jugando al juego Sacando el 100% del juego Y este 29 de abril Ya justo a finales de abril Pues me saqué el platino O sea Bueno Fuimos jugando del juego Hasta sacar el 100% Le he puesto un 6.5 Porque Es un juego que ya lleva Unos cuantos años O sea El Lego Harry Potter Salió hace muchos años Y las mecánicas Y jugabilidad Están un poco obsoletas Entonces La sensación que te da Al jugar Legos nuevos Y luego pasar a los Legos antiguos Es como un poco De Atraso Es normal O sea Evidentemente Porque los Legos Han ido evolucionando ¿No? Pero Ya que han sacado Una colección De los Lego Harry Potter Podían haber actualizado Un poquito Y Darle ciertas cositas Arreglar ciertas cositas Para Para que se sienta Un poco más nuevo ¿No? En cambio Han metido los dos juegos En un paquete La remasterización Y Ala Una colección Ahí de Legos Entonces No han tocado nada Y le doy un 6.5 Porque Me parece divertido O sea Son juegos muy divertidos Cumplen muy bien Y respetan muy bien Las películas Pero Si que Las jugabilidades Hay cosas que se nota Que ya han pasado los años Y tenían que haber renovado Un poquito Así que nada Estos son los cuatro juegos Que he completado Bueno En realidad el Lego Me lo he completado En 2017 Pero he sacado el Platino Este año Son los cuatro juegos Ahora Estoy jugando Un montón de juegos Vamos A la vez Entonces No se cuando termina Si en mayo En junio En julio No lo se Eso si Para septiembre Tienen que estar Todos pasados Eso seguro Que viene El nuevo Tomb Raider Que viene el Spiderman Viene el Spiro Bueno Vienen muchísimos juegos Así que Nada Esperemos que Este verano Le demos caña Que podamos terminar Todos los juegos Que tengo pendientes Y poco más Si os ha gustado Ya sabéis como siempre Un like favoritos Para que siga dándoos Mi opinión Sobre los juegos Que me paso Por si os interesa alguno Y poquito más Nos vemos al siguiente Muchas gracias a todos Y adiós Gracias a todos